A ver cómo se conforman los grupos y también la evaluación que estaba pendiente de ver cómo vamos a evaluar a la materia. Entonces, hoy en la mañana tuvimos una reunión con el gestor y con el resto de profesores y ya quedó claro cómo hacer la evaluación, el seguimiento del sílabo. Entonces, antes de comenzar voy a ver si es que les voy tomando lista, como les decía, para que vaya nombrando cada uno enciende su cámara para poderles identificar a jóvenes. ¿Tiene alguna, alguien alguna, algún comentario, alguna duda? Creo que no. Entonces, jóvenes, voy a correr el listado para ver los presentes. Un momento. Ya, jóvenes. Luisaca, José, se encuentra en... Sí, presente, genial. ¿No puede prender su cámara? Sí, ya ahorita es de... un segundo, discúlpame. Está. ¿Está todo bien, Inge? Sí, listo. Ya. Gracias. Un gusto saludar. Está bueno. Compañero, Guri, ¿la clase anterior sí se conectó o no? No sé si se encuentra hoy día. O nunca se conectó, Guri. La clase anterior sí se presentó. Ya, ya lo tengo desmarcados. Ya, Anguizaca, Diana, señorita. Presente. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buri, ¿no se encuentra Buri? Se conecta. Caraguay, Henry. ¿Cómo está el cómic Caraguay? Cedeño, Michael. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mike. Selly, Raúl. ¿Se encuentra, Selly? Cueva, Cristian. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ya. Hola, joven. Cristian. Flores, Santiago. El compañero tiene problemas para ingresar. Dijo que sí le podía esperar un ratito. ¿Quién es? Flores. Sí, Flores. No, no, no puede ingresar todavía. Ya. Esperemos. Después de, es el típico, la, la falta, diríamos. Eh, Herrera, eh, Paul. No, usted, Herrera. Ingeniero, presente. ¿Dónde está? Paul, en Herrera. Bueno, ahí tiene. Presente, ingeniero. Listo. Sí. Jaramillo, Andrés. No, segundo, Jaramillo. Jiménez, Javier. Presente, ingeniero. Jiménez. Debo ver si bien. No, señor. Debo ver si bien. Jason, ya. Eh, Lamas, Olivia. O Marlon. Presente, ingeniero. Ya, joven Marlon. Hay gente, un momentito, que está queriendo. Ingresar. Paraguay. Todos los... Y András. Eh, Lozano, Inti. Presente, ingeniero. Hola, compañero Lozano. Eh, Ludeña, Javier. Esa, Ludeña. Esa, Ludeña. Esa, Ludeña. Eh, Maracatus, Cristian. Presente, ingeniero. Hola, Cristian. Morales, Belén. Presente, ingeniero. Hola, Cristian. Hola. Hola, Belén. Ya, eh, Nugra, Anthony. Conti, ingeniero. Anthony. No sé, no puede tender su cámara. Ya, muy bien. A ver. Anthony. Eh, Paccia, Carlos. Presente, ingeniero. Y ya, Carlos. Paladines, Franz. Escucha, compañero. Franz Paladines. Veamos, eh. Paladines. Hasta que. Pauta, Francis. Pauta, Francis. Pauta, Francis. Gracias, Javier. Eh, Pauta, Lenín. Ingeniero, muy buena tarde. Yo soy Pauta, Francis. Está un poco mal internet, no la escuché. Ya. Eh, y Pauta, Lenín, Javier. No, le dio a, sí. Francis Pauta soy yo. Perdón. Yo soy Francis Pauta. Solo, hay un, hay dos Pautas tengo yo aquí. Pauta, Ruales, Lenín, Javier. Y, Pauta, Betán, Francis, Javier. Francis ya está con, con la asistencia, pero, Pauta, Lenín. ¿No? Sí, sí es su compañero. ¿Sí lo ubican al compañero o no, jóvenes? Sí, sí es compañero. Todavía no se conecta. No se conecta, ya. Gracias. Eh, Pesantes. Cristian. Presente, ingeniero. Jóvenes, Pesantes. O sea, Poma, Mauricio. No se opone. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, Poma. Sáenz, Daniel. Hola, Daniel. A ver, eh, Siabichai, Tommy. Encuentra Tommy, Paul. Siabichai. No. Eh, Tandazo, Jonathan. ¿No se encuentra? Presente, ingeniero. Tandazo, ya. No le, no le ubicó. ¿Ese dio su cámara, joven? Tandazo. Sí, ingeniero, está medio mala en internet. Ah, la señal. Talente. Sí, la señal. Ya, no se preocupa. Ingeniero, gracias. Ya. Y, Siabichai, no está, no lo mismo. Entonces, Cristian, Cristian Iván. Ingeniero. Verá, Marlon. Y, Villavicencio, Acaro, Jimmy Eduard. ¿Se encuentra? De los jóvenes que no avanzaron a conectarse pronto, ¿quién está aquí? Buri, ¿se encuentra? No. ¿Caraguay? Sí, ingeniero. Aquí presente. Joven Caraguay. Caraguay. Ya. Eh, Celi. Giorgi. No está, Celi. Eh, Flores. Flores, para estar. Presente, ingeniero. No problemas, ya. Herrera. Paul. ¿Y el compañero Herrera? Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Y Jaramillo. Andrés. No está, Andrés. Eh, Ludeña. Ludeña, no está, compañero Ludeña. Y Paladines, Frances Eduardo. No está, no está, no está, no está Paladines. Ah, Paladines, sí. Y Ludeña, a ver. Compañero Paladines. ingresó no, cinco planes le puse ya presente para bien, eh, pauta pauta Javier, nada José Woody está ingresando Siavichay Tommy, ¿no? mira el joven Woody que estaba conectándose ¿sí? si no están presentes aquí se van a incorporar a la reunión les marcamos como presentes luego ya jóvenes, yo les había en la clase anterior habíamos conversado sobre los lineamientos de la materia y cómo íbamos a trabajar referente a referente a grupos de trabajo ¿sí? y que no había cómo hacer un proyecto físico, diríamos en sí, más vamos a hacer un proyecto investigativo y para ello les había pedido que de acuerdo a la afinidad que ustedes tengan con sus compañeros puedan eh, hacer grupos de máximo tres personas pero si alguien quiere hacerlo solo o quiere hacerlo de dos personas no había ningún problema y veamos cuántos grupos podríamos conformar sin ningún inconveniente del total de veintinueve estudiantes que son ustedes eh, por ejemplo un compañero ya me había enviado un nombre de dos compañeros para formar un grupo entonces ahora yo quisiera que ustedes aquí mediante el chat me vayan poniendo la el grupo entonces ustedes pueden hacer su elección del grupo digamos que van a conformar imagino que ustedes ya ya formaron muchos entonces que me vayan a conocer por el chat y mediante el chat los voy a ir registrándoles en hoja de excel entonces esa es la la idea aparte de los chat los que grupos son desde ya para poder arrancar otra otra antes de de ir con esta con este tema eh hoy tuvimos una reunión con el gestor y el resto de profesores de toda la carrera ingeniería electromecánica y se acordó que el porcentaje para evaluación en su caso como examen final sea del 40% y el resto sea como aprovechamiento o trabajo diversos etc esta materia es una materia diremos que es un proyecto entonces la vamos a a manejar de la siguiente manera la exposición y el trabajo final lo vamos a dividir en los 40 puntos que corresponde al examen final y todo el seguimiento de cómo vayan avanzando ustedes cómo vayan elaborando su trabajo lo vamos a calificar a los 60 puntos entonces eso es lo que tenía que cambiar en sílabo para poder despedir con el entorno de historia y para que ustedes puedan manejar de una buena manera entonces no sé si es que ustedes tengan inquietudes al respecto que me hagan conocer jóvenes dejo el espacio abierto para que me hagan saber sobre la calificación pero justo el día no había muchas dudas pero si es que ahorita es en base a este lineamiento que os doy ya oponiendo a la final diremos así y a eh tiene alguna otra inquietud ninguna jóvenes ¿les parece bien? no sé si es que voy preguntando Cristian Cristian Torres ¿está entendido la el de la calificación ¿cómo va a ser el proyecto? ¿o tiene alguna duda compañero? sí ingeniero para mí está bien está muy bien está bien no tiene ninguna duda ninguna inquietud está claro en base a también a las indicaciones de la clase anterior y en base a las nuevas indicaciones diremos que se acaban de acotar o dar ya Javier Javier Caraguay ¿está Javier? sí sí está bien ingeniero de mi parte no tiene ninguna duda Cristian voy a preguntar a todos presentes porque queremos que esté como socialización de sílabo en esta parte recuerden que nos piden a nosotros que las clases estén grabadas para que sea porque si no no tengo cómo justificar que les he dado la clase ¿sí? Cristian Malacatos ¿tiene alguna inquietud? no ingeniero de mi parte estaría bien ya Jonathan gracias Jonathan Tandazo sí ingeniero de mi parte pues estaría bien cómo usted va a tomar la asignatura sí sí ya el porcentaje gracias Jonathan sí Inti compañero Inti Lozano ingeniero no sé si podría repetir un poco lo que es que el rato que estaba explicándolo mi interés se queda entrecortado y no lo entendí muy bien ya yo les había comentado en la clase anterior que íbamos a a tener una reunión de cómo íbamos a ver el porcentaje de la calificación en base a la a la recomendación que nos pide el señor gestor para todos los docentes y hoy tuvimos una reunión en coordinación con el señor docente y con el resto de compañeros docentes de la carrera de ingeniería electromecánica y se acordó en base a un reglamento que existe en la universidad que el cuarenta por ciento en media por la por esa crisis que estamos por esta pandemia que el cuarenta por ciento sea calificado para aprovechamiento y el resto sea el sesenta por ciento en base a tareas trabajos etc al ser esta una materia del proyecto la calificación se divide en el examen los cuarenta puntos ¿sí? pero ustedes en vez del examen tienen ustedes la presentación de su proyecto y la exposición o la ponencia del mismo ¿sí? allí yo les pondría la nota de cuarenta puntos y el seguimiento que vayamos haciendo mediante cómo están trabajando ustedes todo eso ¿sí? allí tendrían ustedes el sesenta por ciento restante sumaríamos cuarenta del examen final presentación de trabajo con exposición y más el aprovechamiento sesenta puntos de su joven lo que es la parte de seguimiento que habría que mandarle avances así al correo o lo vamos a estar viendo clase por clase no vamos a tener clases tenemos que hacer así como el otro día compañeros tenían dudas podríamos reunirnos en grupos ¿sí? podemos reunirnos en grupos para ver cómo están trabajando ustedes y cómo van para al final después poder tener también así una una semana veamos si es que no avanzamos a llegar si iremos así a tener las clases presenciales que tendría que ser mediante manejar el mismo sistema Zoom o las videoconferencias de las clases ¿sí? pero si es que hay como ya en también lo dividiríamos igualmente no cambiaría está bien ingeniero te aumento ahí todo claro ya gracias Daniel joven Daniel Sáenz ya Jason hasta eso ustedes jóvenes yo voy a ir preguntando a todos y si no han conformado sus grupos de trabajo ya vayan conformando porque requiero que en el chat me vaya escribiendo y para ir conformando los grupos Jason ¿tiene alguna duda? no ingeniero si por mí estaría bien lo lo expuesto lo ya de acuerdo gracias Jason Cristian Cristian Pesantes no ingeniero de acuerdo también ya Mauricio Mauricio Poma Buenas tardes sí de acuerdo con lo que acabas de explicar sí estoy de conforme gracias gracias Mauricio Carlos Carlos Paccha ingeniero por mi parte igual todo de acuerdo con los porcentajes que ha explicado ya la compañera Belén si no estoy mal aparte tampoco no hay ningún problema ingeniero ya compañero gracias Anthony bueno de acuerdo ingeniero con usted ya joven Michael Sedeñi sí de acuerdo ingeniero con los porcentajes no bueno tienen dudas me hacen más sensados jóvenes compañero Polivio Marlon por mi parte todo está correcto ingeniero ya compañera Diana después de la compañera sí sí ingeniero igual de acuerdo con las indicaciones ya compañero Herrera sí ingeniero sin inconvenientes ya compañero Cueva no se le escucha el compañero igual ingeniero sí me parece bien el porcentaje ya José José San Guisaca qué ingeniero me parece viendo la forma de evaluación que ha propuesto ya joven Santiago Santiago Flores sí ingeniero de mi parte está todo bien de acuerdo muy bien Santiago Lenin Pauta Lenin ¿se encuentra? bueno jóvenes bueno ¿sabes ingeniero? dígame ¿sabes ingeniero? Lenin Párez está bien está todo todo claro ya bueno ya nos faltan pocos menos más compañeros pero creo que estamos casi bueno sigamos preguntando Jordano Frank no sé pronunciar a veces bien los nombres Juan Peñero Jaramillo sí ingeniero sí está bien tiene alguna duda lo que pasa es que recién ingresé así que no no estoy al tanto de lo que han comentado sí yo lo que comenté era que nos faltaba ver o definir claramente cómo iba a ser el proceso de evaluación y el proceso de evaluación lo dividieron de dos formas 40% en exámenes y el 60% en aprovechamiento trabajos etcétera por lo tanto como hacer esto una materia de un proyecto el 40% va a ser la entrega de su trabajo final el informe de la investigación con todos lineamientos y la exposición de su proyecto la ponencia entonces ahí dividiríamos nosotros tendríamos mejor dicho la suma entre las dos el 40% y el 60% es en base al seguimiento que voy a hacer a los proyectos como vamos a desarrollar según los cronogramas que ustedes van a plantearse eso compañero ya ingeniero entonces sí estoy de acuerdo ya muy bien gracias compañero Maslon gracias compañero para mí Maslon se encuentra Maslon Vera ¿se fue el café? Maslon ¿Caslos? ¿Caslos? ya me expuse yo ah sí sí perdón tengo tengo duplicado su sí es por el tema que le expliqué sí 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 la computadora Luis Hernán compañero Luis Hernán ¿Cómo se genera? sí por el momento de acuerdo con lo que está hablando ya las dudas más bien durante el transcurso del proyecto ya hemos de tener sí sí yo también todo está bien ya yo también pienso que en el transcurso del proyecto donde vayamos el desarrollo hemos de tener muchas conversaciones como esas y hemos ido explicando dudas de cómo de acuerdo al avance de acuerdo a las secundarias como vaya presentándose también esto yo ya les había dicho muchas veces los proyectos que ustedes se planteen no van a tener que ir a vistas en el sitio más bien tienen que recuperar información mediante las páginas de internet tesis proyectos de investigación y si no requieren tomar fotos o ubicaciones en el sitio podemos manejar por Google etcétera de esos medios ahora la tecnología así lo permite pues claro no se no tengan no tengan dudas en poder seguir el trabajo hacer trabajo de una muy buena manera compañero José José Buri buenas tardes ingeniero de mi parte estoy de acuerdo con las calificaciones ya estamos muy claro muy claro estoy haciendo este les pregunto a uno a cada uno de ustedes para que no no den problemas y esto está siendo grabado para constancia de la exposición de cómo va a ser el trabajo compañero Francis creo que es el final último comentario faltaría Francis Javier ah me salte creo que algunos compañeros pero bueno ya les preguntamos Francis ¿se encuentra? no tiene problemas Claudio alguien que no le haya mencionado parece que no mencione a a Cristian Maracato a Cristian Pesantes o si escucharon los jóvenes si ingeniero a mí sí me pregunto ah ya perdón ya jóvenes entonces lo que yo sé que diría ahora es la conformación de los grupos quisiera que alguien me ayude mejor con la con la creación de un Excel de los grupos y más bien yo les voy a ir anotando para saber cómo están y después vemos cómo quién se queda fuera o sabríamos quién estaría faltando a ver Carlos dice que su grupo está conformado por la señorita Belén Morales y su persona estamos sí sí ingeniero estamos con ustedes ya el primer primer ya me espero un momento entonces es ustedes ya han pensado alguna en que trabajar aún no estamos buscando tema ingeniero pero más o menos ya tenemos algunas ideas sí me parece bien trabajen más en las en las en las en las ideas que que tengan que eso tenemos que ver la próxima próxima y ya entonces un momento voy a después a tomarles bueno sigan jóvenes escribiendo en el grupo también tengo otro grupo está conformado por Tommy Xavichay Sim y Paul Herrera ¿está bien con el grupo? no sé si me escuchan los compañeros ingeniero si está si está bien son los los dos a ver Tommy me aprieto grupo 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 tres por Andrés Jaramillo y Francis Pauta sí también sí ya ya Jaramillo Francis Pauta el grupo cuatro si me ayudan enviando por favor el compañero Inti no sé si el compañero Lozano me ayuda con su grupo ven en ese coche compañero con privado ya alguien está en el coche dentro de whatsapp ya podemos cambiar el día de hoy diremos jóvenes en acuerdo a la acumulación del compañero que sería imposible a las dos de la tarde sino a las tres de la tarde para la próxima reunión para ver si nos reunimos a las tres de la tarde tenemos programado tres desde las dos de la tarde tenemos el día de hoy desde las catorce horas hasta las diecisiete horas para ver que ingresamos a las quince horas jóvenes está bien les parece ingeniero está bien está muy bien muy bien para la próxima empezamos a las tres ya necesito jóvenes que me ayuden enviando al grupo el chat necesito los los nombres ahorita me puse a revisar los whatsapps que me habían enviado y sí que lo piensen nomás medio de qué es la idea que tiene entonces tiene que ya le voy a el día de mañana creo ya le pedí a un compañero que me envíe el documento en base de cómo se hacen las tesis entonces ahí tienen que prepararse más o menos cómo programar su trabajo entonces en base a esa documentación para que puedan ir formulando el problema dando los justificativos etcétera etcétera poder tener un cronograma de trabajo entonces el joven le estaba pidiendo que que me ida con su grupo pero no lo no sé si no se me perdí un poco la señal yo estoy con el compañero José Buri a ver yo voy a preguntar entonces está José Buri y usted ¿no? sí ¿y alguien más? no solo sería de dos ya déjame lo está entonces ahora un quinto ¿alguien más que quiera decirme así? para no que no estiva sí ingeniero mi grupo está conformado por mi persona Marlon Lamas y Santiago Flores Santiago Flores y Marlon Lamas Lamas ya el grupo seis ¿alguien más que pastipei? nuestro grupo ingeniero ya ¿Cristian va a hablar? no más compañero después ya ¿quién estaba? a ver ingeniero somos el grupo de Henry Caraguay Henry ya ¿qué más? la compañera Diana Winsaca y el compañero Lenín Pauta Ruález ya Henry Caraguay Diana Winsaca y Lenín ¿qué Lenín es rápido? perdón Lenín Pauta Ruález ah Lenín Pauta ya Grupo 6 Grupo 7 ahora si Cristian mi grupo en general está conformado por Cristian Torres ya Jason Jiménez ya y ahí mi persona Cristian Malacato ya gracias Cristian Grupo 8 yo yo ingeniero mi grupo está integrado por sí Michael Cedeño y Mauricio Pom Grupo 9 yo ingeniero ya joven Jonathan Tandazo ya mi grupo está conformado por mi persona Jonathan Tandazo y Javier Ludeña y Javier Ludeña Ludeña sí ingeniero gracias a ver Grupo 10 Daniel Daniel Sáenz hola Daniel ya gracias por la bien 10 Grupo 11 yo ingeniero este mi grupo sería Cristian Cueva y Cristian Pesantes gracias gracias Grupo 12 yo ingeniero mi grupo está conformado por Kevin Nugra Luis Sánchez y Marlon Vera más bombera a ver está Kevin Nugra Luis Sánchez y más bombera sí correcto sí correcto gracias hay alguien que falte todavía déjenme ver cuántos están tengo 27 27 jóvenes les voy a a dictar el grupo uno es la compañera Belén Morales con Carlos Paccha sí el grupo dos está conformado por Tommy Cevichay y Paul Herrera el grupo tres es Andrés Jaramillo con Francis Pauta el grupo cuatro José Buri e Inti Lozano el grupo cinco es Marlon Lamas y Santiago Flores el grupo seis Henry Caraguay Diana Luisaca y Lenín Pauta el grupo siete Cristian Torres Jason Jiménez Cristian Malacatu el grupo ocho está conformado por Michael Cedeño y Mauricio Foma el grupo nueve Jonathan Tandazo Javier Ludeña el grupo diez por Daniel Sainz Trans Paladines el grupo once Cristian Pesantes Cristian Cueva el grupo doce Kevin Nugra Luis Sánchez y Marlon Vera pero creo que me faltan todavía algunos compañeros identificamos aquí en falta Aria si Inge disculpe si este de mi parte yo creo que voy a hacer solo porque mi compañero con el que estaba planeando hacer creo que no va a coger esta materia o algo así no sé la verdad pero creo que por mi parte voy a hacer por el momento solo ya voy a hablar con mi compañero a ver que mismo que se ilusiona ese problema sí ya entonces José José Anguizac sí exactamente ya alguien más está con la situación igual o vas a solo bueno estaba pensando hacerlo con el compañero Jimmy Villavicencio pero no le digo no sé todavía si es que voy a tomar octavo o no ese es el problema es el compañero que está pero si está en el listado el joven si está si por eso mismo pero voy a ver primero voy a a preguntarle bien si no igual voy a ser solo igual no va a haber ningún problema por ese lado ya ya José gracias compañero me avisan ya jóvenes esto es por el día de hoy no sé si tengan alguna inquietud hasta eso vamos a ustedes busquen investiguen sobre su trabajo y si necesitan alguna información me avisan me hacen saber o si no me escriben al whatsapp vamos a ver que hay compañeros que ya me ya me escribieron sí en general no sé qué termina con el 139 dígame joven una consulta para lo que es dar energía a una lotización ¿tienen que ser bastantes lotes o o o van a estar con cuatro o su interés está medio mal no lo entendí ¿sodo tiene cuatro lotes? tengo o sea son ocho pero de lo que nos corresponde son cuatro y quería ver para ver si trabajaba ahí para energizar esa parte verá pongamos un caso pero todo pongamos un caso yo le voy a poner un caso muy simple los cuatro lotes que no les corresponde a ustedes ya tienen ya están electrificados no ninguno son como tres manzanas que no están electrificadas ninguno ya pero parte de esas tres manzanas cuatro terrenos todos ponen a ustedes una manzana y media una manzana y media ya verá indiferentemente de lo que de los de trabajo digamos aquí la empresa eléctrica le pide la electrificación de toda la lotización tiene que hacer el estudio de toda la lotización que abarque al fin que al momento que usted va a construir usted construye solo para sus cuatro lotes o cuantos lotes que usted quiera electrificar nada más eso se usted tendría que hacer el estudio para toda la manzana diríamos así para todo al momento que van a ejecutar la obra van a construir entonces se hace se coordina con ellos se hace un oficio etcétera usted dice vamos a electrificar los lotes x del 1 al 10 y con eso llegamos transformados pero usted tiene que hacer para toda la lote así que el mejor sería que tiene que hacer para todos es que el más grande tendría que hacer la mitad eso le pediría si piensa hacer eso busque los archivos en autocad que tenga el levantamiento solo tengo los planos el ingeniero tiene y él no vive aquí pero lo puede coordinar mediante un correo electrónico diciendo que necesita para hacer el diseño el hecho de la y lo podría eso era muchas gracias alguien alguien más tiene alguna inquietud sobre los proyectos alguien me escribió al whatsapp y tenía un proyecto electroenergético entonces el estudio que está haciendo hacer o sea que lo que lo desarrolle no no hay no hay problema ahí tenemos qué problema si quedan y cuáles no por eso el documento que lo voy a pasar para que podamos escribirlo ahí para ver si es que es viable o no es viable el proyecto si no es muy muy básico es muy pequeño si jóvenes eso alguien tiene otra inquietud dígame con el Daniel cocinaríamos Daniel por ese caso como tenemos en red distributiva tenemos tenemos los hoy día miércoles tenemos desde las 14 horas hasta las 17 horas si entonces y tenemos proyectos que otro día tenemos tenemos los días lunes también tenemos los lunes desde las 7 hasta las 9 de la noche por lo tanto tenemos 5 horas cocinaríamos mediante esas esas horas entonces y ahí yo los iría cocinando con 13 grupos dividiría las horas y ver cómo están trabajando o no pero yo quiero que ustedes tengan ya definidos proyectos hasta el lunes que les di pero que ustedes vayan pensando y así a ver y es bueno porque yo al momento que interactúo hoy como compañero serenio entonces ya tienen una pequeña visión de cómo podrían agotar algún tema más o menos parecido al caso eléctrico que habíamos visto recién sí así sería la coordinación si no pensíamos si tal grupo a las 2 de la tarde de 2 y media en adelante así yo los enviaría que no se van a estar atentos a whatsapp podrían ingresar directamente a la red y yo estaría en línea todas las horas de clase que estoy a asignar solo que ingresaría de acuerdo a los grupos entonces sería una coordinación que vayamos manejando mediante whatsapp mediante mediante el zoom ¿sí? eso me parece más más conveniente ¿alguien tiene más alguna otra duda jóvenes? disculpen al grupo de whatsapp yo subí todos los grupos con las listas y quería ver si mis compañeros revisan para ver si alguna está mal o algo falta ah así déjenme ver ah no sé lo lo paso ya todo lo de aquí sí para tener todo ordenado sí sí me parece que iba a hacer eso un otro trabajo gracias compañero ya le estoy descargando muchos profesores están manejando que alguien les ayude como como anfitrión de la de las reuniones al momento me estoy manejando yo mismo como habido ayudas en el zoom me estoy bien me estoy me estoy me estoy Voy a compartir el trabajo de un compañero, de una mujer que nos facilitó para revisar Grupo uno, Joyce y Carlos, ¿está bien? Grupo dos, Tommy y Paul Herrera, ya, grupo tres, Andrés Jaramillo y Francis Cauta, cuatro, José Buri y Inti Lozano. Cinco, Marlon. Nada más, Santiago Flores, Henry Caraguay, Diana Huizac y Lenin Pauta. Siete, Cristian Torres, a ver, Cristian Torres, está acá abajo. Jason Jiménez y Cristian Malacatus. Grupo ocho, Michael Cedeño y Mauricio Poma. Nueve, Jonathan Pondazo, Javier Ludeña. Grupo diez, Daniel Sainz y Franz Paladines. Luis Ponce, Cristian Pesantes y Cristian Cueva. Doce, Luis Sánchez, Marlon Vera y Kevin Nugra. Grupo trece, Jimmy Villavicencio y José Anguiciaga. Gracias, Eduardo. Creo que estamos bien ahí, ¿no? Todos pudieron observar. Ya, jóvenes, para no cansarles esta tarde. Alguna recomendación, alguna cosa que les puedo dar yo ahorita al momento es que si tienen algún docente que les pueda dirigir o les pueda dar alguna ayuda con algún, algún trabajo investigativo para esa materia, lo consulten, ¿no? Que es muy bueno tener opiniones de los restos de compañeros. Si es que alguien consulta con los docentes, si les da unas ideas, lo pueden aplicar. Eso, jóvenes, sería por mi parte. No sé si es que tengan alguna otra inquietud o si no, la dejamos la reunión de hoy hasta aquí. ¿No tienen ninguna duda, jóvenes? No, ingeniero, de mi parte no, tengo ninguna. No, ingeniero tampoco. No, ingeniero, ninguna duda. No, ingeniero, ninguna duda. Ya, jóvenes, no sé si se acuerdan de los que estaban presentes, o sea, perdón, los que faltaban en el listado. Para que no queden con falta. ¿Se avanzaron a ingresar o no a la clase de hoy? Bueno, ingeniero, este, que yo le escribí en la tarde por pedirle permiso para ingresar hasta ahora. Ya, ah, ya, espérenme un ratito. ¿Cuál es su nombre? Tommy Siavichay. Siavichay, Romero, Tommy, Paul. Sí. Ya, ya, ya le puse presente. ¿Alguien más? Ya. Yo, ingeniero. El resto de compañeros pueden desconectarse, si es que quieren. Gracias. Señor, yo también. Una buena tarde. A ver, dígame. Yo, ingeniero, Lenín Pauta. Pauta, iguales, Lenín Javier. Sí. Ya. Tengo Ludeña Sánchez, Javier, Antonio. Está. No. Jaramillo, Lapo. Hola. Sí, yo también. Ya. ¿Y más? ¿Está Ludeña? No. ¿No se encuentra Ludeña o sí? A ver. Sely. ¿Se acompanya a Sely? Sely, ¿cosea? Giorgi Daúl. Gracias.